¡Suscríbete! Vamos a conocer un poco acerca de Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte nació el 26 de enero de 1813 en la ciudad de Santo Domingo. Fue bautizado en la iglesia Bárbara el 14 de febrero de 1813. Fue hijo del comerciante español Juan José Duarte y de Manuela Díez, oriunda del Seibo, República Dominicana, hija a su vez de padre español y madre dominicana. Cuando las tropas de los haitianos llegaron al país en 1801, los Duarte viajaban a Puerto Rico donde nació su hijo Vicente Celestino. La familia regresó terminada la guerra de la reconquista en el 1809 cuando el país volvió a ser colonia española. Siendo joven, Juan Pablo Duarte viajó a Estados Unidos y Europa. Cursó estudios en España y se convirtió en el líder de la Trinitaria, una sociedad secreta de ideas independentistas. Duarte puso parte de sus bienes al servicio de la independencia, provocando su ruina económica y la de su familia, poseedora de muchos bienes procedentes del comercio marítimo que creó su padre. En el año 1843, cuando se inició la guerra de la independencia contra la dominación haitiana, Juan Pablo Duarte encabezó a los insurgentes. Fracasada la rebelión de carácter liberal progresista, se exilió a Venezuela. En 1844 regresó, tras la llamada que le hacen los dirigentes del movimiento, iniciando el 27 de febrero. Juan Pablo Duarte llegó a la presidencia de la nueva república, pero por muy poco tiempo, ya que las desatenencias con Francisco del Rosario Sánchez le llevaron a ceder el poder tras el triunfo de la insurrección del general Pedro Santana. Los conservadores quisieron someter la nación a las potencias coloniales. Expulsado del país, se refugió nuevamente en Venezuela. Con el triunfo de los independentistas dominicanos, ofreció su servicio a los nuevos dirigentes, quienes le encomendaron el desempeño de funciones diplomáticas. El 24 de marzo de 1864, regresó a Santo Domingo para ponerse a las órdenes del gobierno restaurador en armas de Santiago de los Caballeros, que lo nombra su representante con la misión de obtener apoyo de Venezuela y otros países en la lucha contra España. El 19 de febrero de 1875, el presidente Ignacio María González le pide retornar a la patria. Permanecía en Venezuela, donde fue bien recibido junto a su familia, susistiendo con los ingresos de una fábrica de velas. Juan Pablo Duarte falleció el 15 de julio de 1876 en Caracas. En 1884, sus restos mortales son trasladados a Santo Domingo. El 27 de febrero de 1944, sus restos, junto a los de Sánchez y Mella, son sepultados en la puerta del conde altar de la patria. Así se le reconoce como padre de la patria, junto a Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. Unos de sus lemas dice, nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Juan Pablo Duarte Otras de sus grandes frases, vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. La vida personal de Duarte hasta la fecha es un tema de discusión. Se sabe que fue un poeta seguidor del romanticismo. También solía tocar la guitarra, el piano y la flauta. Además, practicaba escrima. Durante su juventud, Duarte mantuvo varias relaciones amorosas. La primera relación la sostuvo con María Antonia Bobadilla, la cual terminó años después por razones desconocidas. Años después, Duarte se enamoró de Prudencia, Nona Lluveres, descendiente de Catalanes, con quien llegó a formalizar una relación que se vio interrumpida debido a su destierro y su posterior padecimiento de tuberculosis. Las fechas en las que Duarte mantuvo estas relaciones no se conocen, dada la imprecisión sobre su vida privada y a los últimos años de su vida en el exilio. También algunos historiadores certifican que tuvo un hijo durante su estadía en Venezuela con una mujer llamada Marcela Mercedes. Denle like, denle mucho like, revientenlo de like, revientenlo, revientenlo, revientenlo. Vamos a entender lo que necesitas para dibujar, lo que necesitas para comenzar. Brincando, saltando, riendo, gozando, también dibujando. Brincando, saltando, riendo, gozando, también dibujando. Que suene en todas partes, ya es diseñarte. Que suene en todas partes, ya es diseñarte. Ya es diseñarte. Vamos a dibujar. Suscríbete.